Los privados de libertad deberán producir sus propios alimentos, al menos ese es el objetivo del gobierno según informó el ministro de agricultura, quien explicó que ya están trabajando un convenio con la dirección de centros penales para capacitar a los reos y generar ahorro al estado. Como más vamos a estar encima de ellos enseñándoles cómo producir sus hortalizas, sus propios huevos, su propio pollo de engorde para que ellos lo consuman en el penal, entonces van a aprender a trabajar como granjeros o como agricultores. En otro tema, agricultura anunció que se prohíbe la importación de productos derivados del cerdo de países de África y Europa, donde haya brote de peste porcina, además de varias acciones para prevenir que esa enfermedad afecte a la porcicultura salvadoreña. El tratamiento de trofeos, cueros crudos, cerdas, que son las que se utilizan para los cepillos que puedan provenir de estos países, que sean de países afectados. En cuanto a la escasez de lluvia en el oriente del país, las autoridades aún están recibiendo información sobre las posibles afectaciones a los cultivos. Si la falta de precipitaciones continúa, el Ministerio de Agricultura y Ganadería no descarta entregar paquetes de ayuda a las familias afectadas. David Cruz, Telenoticia 21.